Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor y cuáles deseo... Es una ciudad de Chinatown, man. Es divertido que estaba en Hong Kong y tenía que estar aquí. Es genial, me encanta la influencia chinesa. Es tan hermosa. Me encanta todas las influencias de la arquitectura y la cultura que estos lugares tienen que ofrecer. Se ajuste los frecjes a la luz, ya sea. ¿Cuales conocedías? A long, long time ago, I collected an FHM Magazine. Oh! Carla was actually in the front and you know it's so funny. Yeah, I met Carla in the flesh and we're friends now. It's so weird. What are the odds? ¿Cuál es mi第一 vez en esta thing? Is this your first time in? No, I've been here a long time ago! Es mi primer time in. It's like a little Hong Kong food street Es Kainan by the Elog Kainan by the Elog Kainan Kainan by the Elog Si Major Maranyon Eskortes Para que la policía escorte Eskortes No, no No, no No, no No, no No, no Police escorts The police are offering police escorts The police are offering police escorts No, no, no No, no Bye bye As long as you're nice to people They're gonna be nice to you You come in with positive attitude and positive values And you're gonna get positivity back in return The world is your oyster You give what you get Karma, LA, law of attraction And if you try Sam-chan Oh, what's that? KAPCHAAN Alright How are you? Familia, you're in TV Oh I'm in TV I'm in TV I'm in TV I'm Tony Ah, nice to meet you Nice to meet you Salamat I ordered shrimp dumplings Hakkau What's this? This is noodles Beef brisket noodles Beef brisket noodles I love beef brisket noodles Sweden sour pork And young chow fried rice So this is hap-chan here in Binundong In Ongpin street I love it 20 years old 20 years old Oh my gulai That's a lot of rice girl Yeah, we have to take it Is that more rice? No No, I also ordered Taiwan We're gonna love this There's one thing about Chinese food that I can tell you Because the MSG's make you sleepy Like totally In exactly talaga Sobrain sleepy Sobrain sleepy Thank you Ah, okay How long have you been selling? 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 10 years 10 years? 10 years 10 years 10 years How long have you been selling? How long have you been selling? The sitting in my head Where's the center for this? Trying to sell me How long have you been selling? About where to go? Can I have these? No, no, no No, no I don't have a ride Alright, we're here We're here Ok, we're here We're here Ok, we're here We're here We're here How long have you stayed How long have you been selling? Yes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pierre! 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 Así que ya te ha dado un poco de tongue twister ¡Pierre! ¡Pierre! y 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 Gracias por ver el video.